Sánchez Azuara, un domingo saliendo de un restaurante. Yo vi a Cristian Perfecta, platiqué con ella, con las dos vecinas en Miami. Hace años viajé con la señora Miami por cuestiones de trabajo y la señora quedó de verse, la señora Pati Chapoy, quedó de verse con Cristian Bach para comer. Ella de pronto llegó en el coche con gafas de sol, se bajó espectacular en un tono azul eléctrico y yo me fui detrás de ellas, ellas iban delante de mí caminando. Yo pensé que te hubieras ido de espaldas. No, 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 de espaldas me fui cuando iba caminando con este port y entonces todos voltaban a verla, pero con esta personalidad y sensualidad y sabían perfecto cómo desempeñarse. ¿Qué te pasa? Pareciera que te hubiera fallado el micro.